qué impresión lo cerca que queda gante de brujas oigan me trepé en el tren que por cierto todo súper eficiente y a tiempo y llegué de verdad como en 25 minutos demasiado rápido demasiado eficiente este tren me salió en 9 euros y lo compré y ahora sí les voy a enseñar el hospedaje en donde me estoy quedando también es de usted y con los que nos quedamos en brujas el lugar está divino déjenme se los enseño entrada dramática claro vean qué hermoso lugar es como un pequeño de pita tiene aquí su mesa para cuatro personas me dejaron dos agüitas cochas los detalles amamos me dejaron chocolatito belga 10 de 10 ya lo probamos ya sabemos que es hermoso y delicioso y unas tipo galletitas que también ya muero por probar han de ser tradicionales aquí de gante yo creo pero bueno estos detalles 10 de 10 amamos tenemos aquí una pequeña cocineta con todo lo que se necesita microondas referee por si te quieres preparar algo allá quemadores tenemos terraza chicos digo el día no está así muy lindo como para ir a sentarte a la terraza pero la tenemos y está bastante coqueta bastante linda y acá tenemos la parte de descanso tenemos una cama de buen tamaño creo que es queen tenemos dos buros para cargar que esos son clave un closet citó calentadores porque si aunque es primavera oigan hace frío no sé con no se confíen yo me confía la verdad yo no venía preparada para tanto frío y el baño que también está 10 de 10 amamos este lugar regadera completa y baño les recuerdo que este lugar se llama y usted lo pueden buscar directamente en su página aquí se las voy a dejar o a través de airbnb las noches promedios rondan entre 100 a 200 euros dependiendo de la temporada y bueno el lugar está bellísimo y súper bien ubicado guau 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 ya salimos aquí a explorar en el centro de gantes oigan de verdad esto parece la ciudad de harry potter están viendo el castillo detrás de mí casual aquí en medio de la ciudad está demasiado bonito demasiado hermoso y eso que tengo atrás es el castillo de los condes y tiene toda una historia bastante interesante en este castillo es viejísimo es de la época medieval se hizo en 1180 y aquí pasaban cosas bastante cruel es bastante tortura y eventualmente la época industrial pasó de ser un castillo a hacer una fábrica en donde producían algodón y ya después se convirtió en un lugar turístico en un museo y ahorita vamos a entrar la entrada cuesta 12 euros y cierran a las 6 de la tarde viajeros pues llegamos al castillo y miren que nos encontramos completamente sold out las entradas la neta la neta yo no tenía idea que este castillo era tan famoso y que se llenaban las entradas pero hace sentido es como la atracción principal de gante así que ya compré mis tickets en línea porque gracias a ellos me voy a quedar aquí a dormir una noche y mañana mañana tengo un ratito para poder visitar el castillo antes de mi walking tour entonces quedó perfecto los tickets los compré en línea cuestan 12 euros el proceso es súper sencillo y les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan comprar también a quien le interesa tomar este tipo de barquitos hay unos que son como hop on hop off que te van dejando como los diferentes puertitos de gante y tengo como el mapa la guía así están como las paradas y cuesta 9.5 euros para adultos y 6 para niños hay otros que he visto que te incluyen como una cerveza o una bebida voy a preguntar estoy por entrar a una calle demasiado interesante aquí de gante en donde el graffiti está permitido y esto una obra de arte literal consideran arte es un callejón citó y cada semana lo que ves ahí pintado va cambiando porque los artistas van como modificando sus obras y van entrando nuevos artistas en realidad cualquiera que quiera pueda venir a pintar solamente hay una regla que respete las obras que son más chidas que las tuyas entonces que no se te ocurra tapar una que está más chido de lo que tú pudieras tal cual tal cual huele a pintura fresca a ver si no salgo medio high de aquí está bastante chido el lugar inclusive hay gente ahorita en tiempo real pintando déjenme les enseño me recomendaron tanto este lugar y me parece muy curioso porque no es tan antiguo o sea es es moderno es nuevo es de un sergio de un sergio de un chef que se llama sergio abrió como en el 2013 algo así o sea no es así de que a la tienda de hace 100 años no es bastante nuevo los precios están razonables y vean las fotos dicen que aquí lo que se especializa o porque las reconocen tanto es la calidad de la papa estuvieron haciendo experimentos más de 18 meses con diferente tierra con diferentes métodos de cultivación hasta que dieron como con la papa perfecta y bueno ahora son de las más reconocidas así que vamos a probarlas la fila está de locos llevo ya de verdad como 10 minutos y no se ha movido nada creo que como que sacaron una tarde muy grande porque estoy viendo que acá ya la empezaron a servir están sirviendo muchos platillos así que espero que ahorita ya avance más rápido 40 minutos tardaron en darme unas papas no lo puedo creer espero de verdad que estén muy buenas digo la verdad sí se ven muy buenas hay varias recetas yo quería la tradicional de como estofado de aquí pero ya no tenían así que pedí estas que tienen como parmesano y un aderecito vamos a probarlas está como crispy o sea la papa en sí es muy buena el sabor supongo que varía dependiendo del aderezo que le pongas pero la papa es delicioso los voy a perdonar por tardarse tanto sí están muy buenas me salieron en 7 euros estas y dependiendo de lo que le pongas lo que te cuesta pero para que se den una idea oigan por cierto si sabían que las papas a la francesa no son de francia vivimos engañados sí en realidad se supone que nacieron aquí en bélgica tanto así que bélgica está como en una un proceso para que el unesco lo reconozca como los creadores de las papas a las francesas y se dice que cuando los americanos llegaron a la primera guerra mundial escucharon que hablaban francés porque aquí en bélgica hay una zona donde hablan francés y cuando regresaron a américa por eso era como a las french fries y se popularizó esa es la leyenda no sé si sea real o no pero bueno el punto es que no se invertaron en pareja wow estoy impactada con este lugar vean la arquitectura está demasiado increíble demasiado intacta o sea de verdad te sientes que estás en un cuento no sé si harry potter o qué pero se siente muy muy mágico ahorita vamos hacia este puente que es uno de los más famosos y que tiene una de las mejores vistas ya estoy sobre el puente este puente se llama san miguel tiene más de 100 años y ya entiendo por qué dicen que es la mejor vista yo de verdad sigo sin creerme este lugar está espectacular es completamente gratis subirte a este lugar puedes tomar fotitos lindas o simplemente apreciar el paisaje saqué unas fotonas en ese puente oigan ahí ahí está la postal de gante ahí es donde se la deben tomar y ahorita estoy en una plaza que se llama corenmark algo así no sé hablar el idioma de aquí pero básicamente es un lugar lleno de restaurancitos en donde pueden venir a pasarla chido a tomar algo o a comer algo está ahí una iglesia y luego están aquí todos como los restaurancitos bastante coquetón y de todo de todo vengo llegando a un lugar rarísimo la cervecería que tengo aquí atrás se llama dule griet repito no sé hablar este idioma pero algo así se escribe y lo raro aquí es que para poder tomar una cerveza tienes que entregar tu zapato si tal cual este es un zapato y se los das porque porque resulta que dan la cerveza en unos vasos muy chidos y la gente se los robaba entonces para asegurarse que la gente no se los robe ahora lo que hacen es dame tu zapato tome tu cerveza y cuando termines te lo regreso muy inteligentes de su parte vamos a probar pues es real ya me quitaron mi zapato no me daban la cerveza hasta que me lo quitara y vean nada más la torresota que me sirvieron oh por dios es la cerveza de la casa tiene casi 6% de alcohol a ver cómo salimos de aquí y bueno por mientras mi zapato está ahí en el techo disfrutando la vida no me lo van a dar hasta que me termine la cerveza y pague mi cuenta están viendo el tamaño de esto bueno viajeros ya son casi las 9 de la noche vamos a terminar esto el día de hoy mañana tenemos recorrido en el castillo free walking tour y nos trasladamos a Bruselas así que va a ser un día largo y pues nada voy a terminar este video antes de que termine hablando en otro idioma con esta super cerveza que se me ocurrió pedir pero bueno nos vemos mañana chau buenos y reales días mis queridos viajeros estamos ya afuera del castillo de los condes el que íbamos a visitar ayer pero ya había cerrado y compré los tickets para entrar ahorita a las 10 de la mañana son las 10 con 10 me paré ahí en un super a comprar algo rápido desayunar un wrap y una manzana por 4 euros me salió bastante bien muy bueno el desayuno y ahora sí vamos a conocerlo oigan hay demasiada fila gracias a dios compramos el ticket porque pasas directo por este letrerito y no tienes que hacer la fila para comprarlos ya me dieron mi audio guía está muy chida hay muchos idiomas yo lo pedí en español y haz cuenta que a lo largo de todo el castillo hay letreritos como este que te indican que botón debes de presionar y ya te va explicando viajeros ustedes saben que yo no sé mucho de museos pero este me está encantando porque todo el audio guía está como narrada por un comediante y Dios te lo va contando de una manera muy amena y ya aprendí que este castillo era de un conde que se llamaba Felipe de Alsacia algo así y en ese entonces para tu mostrar que tenías poder tu casa que tenía que ser de piedra si era de madera era como no eras humilde tenía que ser de piedra y había muchos comerciantes con mucho dinero que tenían sus casas de piedra y él dijo voy a enseñarles quién manda aquí mandó a hacer su castillo que era como el doble de grande de cualquiera de las casas que ya estaban y le llamó piedra en condada esa es como la traducción literal de cómo se llama en el idioma local que es como Kravenstaken o algo así no sé hablarlo de aquí pero bueno el punto es que muy interesante vamos a seguir recorriendo pueden creer que por esos agujeritos que ven ahí arriba tiraban aceite hirviendo todos los caballeros cuando venían a atacar bueno había que estar cuidado porque por ahí te puede caer aceite en la edad media vean imagínense que la gente para calentarse hacia su fuego pero pues evidentemente la casa se llenaba de humo y los hacían un hoyo en el techo pues les caía lluvia y aquí estamos presenciando la primera chimenea de Gante fue un gran idea de el arquitecto que construyó este castillo no sé si ya existieron otras partes del mundo probablemente sí pero fue la primera de Gante y fue el primer arquitecto que la trajo aquí y bueno como conocemos las chimeneas ya saben que tenemos un ducto hacia el techo por ahí sale el humo y ya no entra la lluvia esta ha sido mi parte favorita del recorrido estamos en la terraza del castillo vean la vista miren por algo me subí a la torre del Fort, yo creo que la vista debe estar muy similar aquí y solo pagué una entrada y aparte tuve el recorrido histórico de este lugar oigan, aquí obviamente estamos hablando de la edad media había torturas, había castigos demasiado gráfico, si difamadas o hablabas mal de el rey, te mochaba la lengua o te cortaban la cabeza, si hacías monedas de plata o de oro, lo que sea, falsas te hervían así como muy literal, si robabas te cortaban la mano y bueno, evidentemente esto terminó con la revolución francesa y dijeron, ¿sabes qué? Igualdad para todos guillotina independientemente del crimen que hagas ya salí del castillo y te puedo decir que ha sido de mis castillos favoritos no tanto por el castillo, el castillo está equis he ido a castillos mucho más impresionantes con salas así decoradas muy cañonas, esto estaba normal pero la audioguía redactada una rada más bien por un comediante hizo toda la experiencia de verdad, se los recomiendo aparte de que tienen la bonita vista de toda la ciudad entonces, los duro ahora vamos a tomar nuestro walking tour aquí delante recuerden, ciudad que vayan tomen un walking tour yo uso las páginas de guruwalk, civitatis o freetour.com las tres son muy buenas ya empezamos el walking tour y vean esta chulada es la torre de Belfort pero de Gante ya ven que en Brujan les enseñé también la torre de allá esta es más grande esta sí tiene elevador y cuesta 10 euros subir y es patrimonio de la UNESCO vean que chulada de lugar ya empezó a llover esta ciudad es muy muy impredecible empezó a llover y les recomiendo mucho que carguen siempre con un paraguitas la verdad yo cero vine preparada para estos fríos y lluvias este me lo compré en H&M hace como 3 días cuando seguí en Amsterdam pero bueno siempre lo traigo en la mochila y me ha tirado mucho paro para estas lluvias espontáneas chequense el ayuntamiento de Gante que chulada estoy impresionada con los edificios de esta ciudad oigan pues ya terminé el tour estoy súper emotiva no sé si es porque me está bajando o la guía era muy buena pero wow yo creo que es uno de los mejores walking tours que he tomado la guía es una señora de Venezuela que cuenta todo con una pasión es demasiado bueno en el storytelling nos tuvo aganchadísimos con sus historias por 2 horas y como 15 minutos les quiero contar lo último que nos platicó estoy aquí en la plaza que está justo enfrente del castillo que visitamos en la mañana y dejéme les platico qué pasaba aquí imagínate que en esta plaza hace muchos años el emperador Carlos V y el del chocolate mandó matar mucha gente y también lo usó para avergonzar mucho a la gente de Gante o sea fue un lugar de tortura de sangre de horror y hace 14 años imagínate que le dieron todo un cambio los gantes son especialistas en transformar lugares de desgracia en lugares de esperanza y ven esos faroles que están ahí bueno pusieron una cadenita de 3 faroles o 4 creo que son 3 o 4 no sé el punto es que cada vez que nace un nuevo bebé en Gante las mamás en el hospital tienen un botón que presionan y estos faroles se encienden por 3 minutos para celebrar una nueva vida en Gante a mí se me hizo increíble o sea como de un lugar en donde hubo tortura en donde hubo muerte ahora celebran cada vez que alguien de Gante nace no sé díganme ustedes qué opinan yo salgo de esta ciudad muy enamorada muy maravillada es una puedo decir que es una de mis ciudades favoritas de toda Europa es preciosa es chiquita pero hay mucho que hacer y que conocer y bueno díganme ustedes qué les gustó qué me faltó visitar no olviden suscribirse dejar comentarios likes y espero en el siguiente video porque vamos a seguir explorando Europa ¡Gracias!